El sordo no oye, pero bien que compone, y más cuando se trata de mala fe. Ahora Ciro Gómez Leiva se aventó una mentira tipo Javier Alatorre, aunque entre tanta falsedad ya no se sabe quién le copia a quién. Resulta que Ciro presentó en el noticiero estelar de Grupo Imagen una nota que refrendó con un tuit. En ella aseguró que la Ciudad de México había pasado a semáforo verde en la contingencia por la COVID-19 por indicaciones del gobierno capitalino. Con esta decisión la ciudad tendría una reapertura total para el 6 de julio. Ante la información falsa, nada mejor que la verdad. Así que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum salió a desmentir las afirmaciones de Ciro. Sin embargo, las usuarias y usuarios de Twitter de inmediato se encargaron de advertir sobre la mala fe del comunicador. Me pregunto si quienes se hacen llamar periodistas como Ciro tienen noción de lo que sus declaraciones pueden causar en la salud y en la seguridad de las personas. Por el momento, lo único que esperamos de él es una disculpa. ¿Se atreverá a hacer algo de buena fe?